Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de entrenamiento funcional para deportistas de equipo que tenemos ya ganas de volver a las pistas mantenernos un poquito en forma y vamos a trabajar hoy un poquito la fuerza de todo el cuerpo, así que nada, vamos a por ello vamos a empezar con movilidad general utilizaremos una barraza, una silla y para la parte de calentamiento, de movilidad usaremos también una minivan, que seguramente muchos de vosotros tenéis por ahí si no, no pasa nada, va a ser solo un par de ejercicios así que eso, si no tenéis una garrafa de agua por casa podéis utilizar también una mochila llena de libros, de ropa de al final un poquito ajustándose al nivel de cada uno así que nada, vamos a empezar, nos colocaremos si queréis colocar una esterilla, perfecto, nos colocamos ahí en cuadrupedia y vamos a movilizar ahí, vale, realizamos una anteversión, una retroversión ahí, momento tenemos tres posiciones, arriba en el centro y abajo perfecto, ahora nos cogeremos mano en la cabeza y vamos a abrir aquí muy importante realizar movilidad movilidad, un poquito para aventar cambiamos de brazo perfecto, perfecto, ahora colocaremos mano en suelo y con mano contraria vamos arriba, vale aquí abriendo todo lo que nos permita nuestro cuerpo, ahora tendremos un rango distinto de movilidad perfecto, vamos con nuestro brazo perfecto, vamos con nuestro brazo muy bien muy bien salimos en la misma posición y ahora llevaremos piernas hacia atrás y haremos un semicírculo, vale, ahí extendemos y hacemos un semicírculo por la pierna para movilizar la cadera muy bien, vamos con pierna contraria perfecto, vamos con nuestro brazo 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 y posterior retroversión movilizando pierna contraria muy bien vamos a ahora en la misma posición manos a los tres de la cabeza y giramos el tronco hacia la pierna que tenemos flexionada a ver, caminamos la pierna perfecto cogemos la minivan recordad si no obtenemos podemos realizar este movimiento sin minivan no perdemos ahí el ritmo así que objetivo aquí vamos subiendo cada vez un poquito más arriba brazos desplegados del cuerpo y vamos arriba y abajo vamos a movilizar bien esos hombros que tan importantes son la mayoría de deportes de equipo basquet, volei balonmano, rugby ¿vale? nos colocaremos en la contra de una pared y lo que haremos será subir un poquito, un poquito, un poquito, un poquito arriba ¿vale? de esta forma ya siento ahora en la espalda y vamos empezando desde abajo y subimos ahí y volvemos a bajar ¿vale? una mano detrás de otra muy bien muy bien perfecto ¿vale? en este ejercicio vamos a hacer un tercero y ya empezaremos con fuerza ¿vale? vamos a abrir aquí cogemos la banda la tenemos en la muñeca la cogemos con la otra mano y abrimos aquí ¿vale? sin desplazar brazo realizamos 6 repeticiones ¿vale? y trabajamos con el otro hombro ¿vale? perfecto para este primer ejercicio vamos a realizar voy a explicar primero realizamos 4 bloques de ejercicios cada uno que trae 3 ejercicios y cada bloque realizaremos 3 series perfecto cogemos la garrafa o la mochila en caso de que no tengamos garrafa y nos la colocaremos aquí encima y vamos a realizar un puente de glute ¿vale? haciendo a fuerza con los pies contra el suelo y arriba 12 repeticiones muy bien segundo ejercicio cogemos una silla si le tenemos mucho a precio y no la queremos pisar nos podemos quitar las zapatillas para hacer este ejercicio y lo que vamos a hacer es subidas a la silla ¿vale? entonces subo apoyo y lanzo ¿vale? controlando 12 repeticiones con cada pie venga arriba arriba ¿vale? también vale bien es muy importante ahí lanzar y controlar y 12 perfecto vamos a por el primero de los ejercicios de core de hoy nos colocaremos en plancha y lo que vamos a hacer es ir a tocar la silla alternamente ¿vale? 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 trabajaremos aquí 30 segunditos y trabajo estamos trabajando sobre las palmas de las manos muy importante no balancear el cuerpo la cadera está todo el rato en el mismo sitio perfecto muy bien hemos completado la primera serie así que vamos ya por la segunda recordamos el primer ejercicio puente del glúteo con garrafa nos colocamos encima la garrafa y hacemos fuerza contra el suelo arriba 12 repeticiones perfecto volvemos volvemos a coger la silla y vamos otra vez arriba otra 12 y 12 cambiamos de pierna y arriba podemos poner los brazos delante para ganar estabilidad os funcionamos muy bien brazos en cadera y arriba y 12 colocamos silla y vamos a por la segunda silla de core nos preparamos y trabajo y abajo Perfecto, que tal vamos chicos, chicas, bien, vamos a por el tercer y último ejercicio de esta serie, perdón, tercera serie de este bloque, y arriba, 12 repeticiones, un ejercicio completado, vamos a por el segundo, esperamos un poquito a que todos estén preparados, en vuestras casas, y cogemos la silla y vamos, arriba, 12 repeticiones, y 12, cambiamos de pierna, y 12, perfecto, una serie de core, y paramos, descansar un poquito y a beber agua, recuperarnos, pero primero, última, preparados, arriba, y arriba, vale, perfecto, tenemos un poquito de agua, muy importante, que tal lo lleváis por ahí, en Instagram, los que estáis ahí en directo trabajando, y podéis ir dejando aquí abajo vuestras impresiones, y la gente en YouTube, que está trabajando ahí a tope también, tenemos dos minutitos de agua, recordad que nos podéis ahí escribir, en parquear dos chats, o en deportes arroba WSJ, vuestras impresiones, o vuestros vídeos que creéis que llevemos a cabo las próximas semanas, claro que sí, pues nada, hemos trabajado primera serie de tren inferior, vamos a por la segunda de tren superior, en esta, en esta, volveremos a usar la barrafa, vale, pero vamos primero, dos flexiones, nos preparamos, si alguno ve que le cuesta mucho trabajar sin rodillas apoyadas, puede apoyar rodillas perfectamente, la cuestión es trabajar bien, y realizar una buena ejecución, vale, vamos a trabajar, y doce, cogemos la garrafa, buscamos una plataforma, una mesa donde apoyar un poquito, una cama, y llevaremos la garrafa, o la mochila, aquí atrás, vale, realizando este movimiento, si, estamos todos, hemos buscado ya una mesa o algo por el cuarto, perfecto, fuerte, con cada brazo, vamos, y doce, perfecto, vamos, a por el brazo derecho, estamos aquí trabajando, la espalda, y doce, vale, como tercer ejercicio, vamos a trabajar un poquito ahí de coordinación, buscamos en el suelo, una especie de cruz, ya que estos días en casa estamos prendiendo, hay un poquito de coordinación, que tenemos bien trabajada, vale, y haremos, paso adelante, paso, vale, ahí, nos dibujamos una pequeña cruz, con el parque, si queremos ponernos unas cintas, y vamos a trabajar, preparados, vamos, 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 un poquito más, aguantamos, vamos, que hay que recuperar todo lo que hemos perdido estos días, perfecto, descansamos, nada, diez segunditos, y vamos, y vamos a por las segundas, flexiones del día, preparados, son otras doce, y trabajo, muy bien, cogemos la garrafa, nos acordamos, estamos preparados, vamos, a por el remo, y doce, vamos, vamos, a por el brazo derecho, y doce, claro que sí, y volvemos a montar nuestras cruces en el suelo, para trabajar ahí en el elemento coordinativo, preparados, vamos, terminamos ya con el anterior, pues, vamos a por el próximo, tres, dos, uno, vamos, avanzamos, avanzamos un poquito, ya no queda nada, perfecto, perfecto, tercerada, de flexiones, que tal vamos por ahí, seguimos trabajando fuerza, y, vamos, vamos, y doce, recorrido, estamos trabajando todo el rato, en rango de doce repeticiones, todos los ejercicios, preparados, preparados, por aquí, un pasaje dando flexiones, y vamos con el remo, y vamos, cambiamos el brazo, perfecto, perfecto, nos queda la última serie de coordinación, preparados, en casa ahí, y, nos colocamos la cruz, y vamos, y vamos, y, 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 Llegamos al ecuador de nuestra sesión. Tenemos un par de minutitos para beber agua. ¿Qué tal lo lleváis, guay? Vamos a por el tercer bloque. Otra vez con tren inferior. Vamos a volver a coger la silla. Y vamos a trabajar en tabillas búlgaras. Colocaremos pierna sobre la silla. Pierna libre. Y flexionaremos. ¿Vale? Ahí controlando. Perfecto, ¿vale? Realizaremos otra vez 12 repeticiones con cada pierna. Así que nada, nos preparamos la silla. Y vamos a darle una otra vez. ¿Preparados? Abajo. Y 12. Cambiamos de pierna. Y 12, claro que sí. Según ejercicio, vamos a realizar aterrizajes laterales a una pierna, ¿vale? De forma de salto lateral. Y amortizo, ¿vale? Flexionando rodilla. Y con todo el punto, ¿vale? 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 Acá de ahí. ¿Sí? Pues, 8 cada dado. Vamos. Vale, no me voy. Aguanto ahí. Aguanto ahí. Es decir, que el peso de mi cuerpo no me apensa. Y frenar. Y 8. Claro, claro que sí. Vamos por el tercer ejercicio. Otra vez core. Nos colocamos. Por arriba. Espalda apoyada en el suelo. Y las caillas si tenemos por ahí. Bueno, mirando al estilo. Pierna a 90 grados. Y alternaremos mano en pierna. De esta forma, ¿vale? Trabajo. Seguimos trabajando core. Y le metemos también un poquito otra vez de coordinación. Que no nos va a venir nada mal. Trabajo. 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 Muy bien. Perfecto ese trabajo. Vamos a trabajar por las sentadillas búharas. Nos colocamos la silla. Quedamos sobre la silla, quedamos libre y podemos extender los brazos para ganar equilibrio. Y 12, claro. Vamos a por la segunda. 10, 11 y 12. Vamos a por los aterrizajes laterales otra vez. El juego es muy importante que no me venza el cuerpo para no irme, sino que tengo que quedar. ¿Vale? Y 8 gradados. ¡Vamos! 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 Perfecto, tercer bloque finalizado, ya somos que el último, el tren superior, un traguito de agua y encaramos la fase final. Para este cuarto y último bloque, necesitamos otra vez tanto la garrafa como la silla, ¿vale? Aprovechamos para descansar un poquito. Y nada, vamos a por el trabajo. Vamos a trabajar en este primer ejercicio, trabajo de bíceps, ¿vale? Pierna adelante, pierna de atrás y trabajamos aquí con la botella, ¿vale? O con la mochila, con lo que hayamos conseguido, ¿vale? 12 repeticiones, tenemos ya toda la botella preparada. Pues vamos a por ello. Controlando todo el movimiento al final. Importante la ejecución. Y 12 repeticiones. Cogemos nuestra silla, banqueta o similar, incluso lo podemos hacer abajo ya, ahí en la cama. Y ahora hacer fondo rectrices, ¿vale? Nos agarramos y flexuraremos ahí, ¿vale? Tenemos dos segunditos a recoger toda nuestra silla. Y abajo, 12 repeticiones. 11 y 12. Muy bien. Vamos a hacer una plancha dinámica de forma que empezaremos con codos apoyados y subiremos a apoyar con plantas de las manos, ¿vale? Palmas de las manos, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? Pues vamos. Intentamos balancear lo mínimo posible nuestra zona media del cuerpo, las cadenas, el core. Quedan cinco segunditos. Y primera serie superada. Venga, chicos, chicas, este entrenamiento ya lo tenemos ganado. Nos quedan solo dos selles de tres ejercicios cada una. Ya no es nada para lo que hemos hecho. Cogemos garrafa. Y trabajo. Otras doce repeticiones. Y doce. Cogemos la silla. Agarramos bien, sobre todo para evitar no caernos. Podemos evitar que todo va a hacernos mal, ya que estamos. Y bajamos ahí, venga. Doce. 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 Tercera de core, perdón, segunda, apoyos dinámicos, descansamos, nada, diez segunditos, cogemos aire y nos preparamos ya para lo último, la recta final del entrenamiento. ¿Preparados ahí en casa? Pues, ¡trabajo! Vamos cambiando la alternancia de las manos también, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, para enriquecer un poquito el trabajo también, ya estamos. Cinco segunditos y, ¡perfecto! Bueno, nos queda una última serie, última de trabajo de bíceps, ponemos ya toda la garrafa, pues, ¡vamos a ir! Últimas doce. Y doce. Cogemos la silla. ¿Estamos todavía preparados? Pues, ¡abajo! Seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Venga, nos queda la última de core, para tenerlo ya ganado. ¡Venga, nos preparamos! ¡Venga! ¡Venga, treinta segunditos! y habremos superado el entrenamiento de hoy. ¡Perfecto! Muy bien, ¿eh? Bueno, bueno, a todos los que queréis completar el entrenamiento de hoy. Espero que os haya gustado. Todos los deportistas de equipo y no deportistas de equipo, también que sé que hay por ahí. Muy bien. Así que nada, la semana que viene volvemos con otro vídeo de entrenamiento funcional para deportistas de equipo. Y si queréis practicar más deporte, podéis buscar en el canal de YouTube de Universidad Sala Jorge que tenemos todas las sesiones registradas desde ya. ¿Vale? ¡Nos vemos!